El fiscal José Domingo Pérez no se quedó callado y le respondió al fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, luego de que éste haya asegurado que si quisiera podría remover a Pérez Gómez de su cargo. Y en los medios de comunicación manifiesta que en cualquier momento puede remover al fiscal Pérez. Está dando un mensaje a potenciales testigos, está dando un mensaje a potenciales aspirantes o colaboradores eficaces a la justicia. Está dando un mensaje de que el fiscal José Domingo Pérez Gómez probablemente en cualquier momento deje la investigación. El fiscal Pérez tomó el anuncio de su superior como una prueba de que se viene enfrentando a una organización criminal liderada por Keiko Fujimori. Y lo más lamentable es que le está indicando a los testigos protegidos, a los colaboradores eficaces, que se encuentran comprometidos precisamente con la averiguación de la verdad, con la investigación que se está siguiendo contra Keiko Sofía Fujimori Guchi y los otros imputados, que el fiscal que conoce sus testimonios. Esa es precisamente, señor magistrado, una manifestación para poder identificar que estamos en una causa seguida contra una organización. Esta respuesta se dio en medio de la audiencia de pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el investigado Giancarlo Bertini Vivanco, empresario señalado por ser presunto colaborador de la organización criminal, pues habría ayudado a lavar dinero ilícito buscando falsos aportantes. Está acreditado que en efecto Giancarlo Bertini no solamente buscó a la persona de Patricia Copero del Valle y a todas las que ella ha mencionado. Quiero que lo deposites en partes, tú divídelo, que sean en montos bajos y hazlo en diferentes agencias que sean cercanas para ti. Sí, son 91 veces que Daniel Mellado Correa se dirige a las agencias bancarias. Ni un testigo, ni un coimputado, ninguna otra persona ha señalado que mi patrocinado habría pretendido ocultar, habría conocido o habría presumido que estos fondos provenían de la empresa Odebrecht. El investigado no dio su declaración por no estar presente. La audiencia para revisar el caso de otro investigado será este viernes 9 de noviembre a las 10 de la mañana.